La Ruta Nacional 150 es una obra de ingeniería, pero que requiere de la asistencia de la geología, de la topografía y de tantas otras disciplinas importantes y necesarias para la construcción de los siete túneles y también, por supuesto, la construcción de sus nueve puentes por más de 800 metros de longitud constituye una de las intervenciones emblemáticas de Vialidad Nacional en su territorio. Sin duda, la Ruta Nacional 150 ha de constituir este eje, este corredor bioceánico central que ha de permitir en el futuro la definitiva vinculación de los puertos del Atlántico en Brasil con los puertos del Pacífico en Chile, atravesando gran parte de la Argentina central, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Rioja y por fin San Juan para llegar al túnel de agua negra que se ha de construir en muy poco tiempo un túnel de 14 kilómetros que atravesará la cordillera de los Andes y permitirá entonces esa vinculación Atlántico-Pacífico tan, pero tan anhelada, no sólo por la provincia de San Juan, fundamentalmente por la Argentina. En el norte de la provincia de San Juan, se encuentra la Ruta Nacional 150, último tramo argentino del corredor bioceánico central. La Dirección Nacional de Vialidad afirma a través de esta obra la decisión nacional de acompañar el desarrollo. Se está materializando la totalidad del corredor, corredor que ya la importancia de integración entre Brasil, Argentina y Chile ha mostrado. El corredor bioceánico central nace en Porto Alegre, Brasil, cruzando la República Argentina, articulando tres regiones, litoral, centro y cuyo, para finalizar en Coquimbo, República de Chile. Con la integración de la Ruta Nacional 150, esta importante vía de comunicación internacional unirá dos océanos, tres países y cinco provincias argentinas, a través de más de 2.000 kilómetros, constituyéndose en un símbolo de integración cultural, desarrollo comercial e intercambio comercial en Sudamérica. Viene una valorización en integración regional, toda la zona de San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. Asimismo, vincula Chihualasto, lo que son los Valles Iglesianos, toda la zona de productiva minera, producción agrícola del norte. Y directamente, a veces es increíble pensar que, con muy pocos kilómetros, está integrado Hacha como Haya Fertig. Muchas generaciones pasaron hablando de esta obra, y hoy, gracias a las gestiones que se han hecho del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, hemos podido lograr materializar la idea o el proyecto de muchos. La Ruta Nacional 150 inicia su recorrido en la provincia de La Rioja, en la localidad de Patquía, para atravesar luego el norte de la provincia de San Juan, hasta concluir en el Paso Internacional Agua Negra. De las obras más importantes que se están ejecutando en nuestra provincia, con la mayor inversión que ha hecho Vialidad Nacional sobre estos tramos. Se están ejecutando seis tramos en la 150, y es realmente un orgullo estar presente y supervisando todos estos trabajos a través de Vialidad Nacional. La Ruta Nacional número 150 cobrará gran valor turístico y comercial al sumarse al Corredor Bioceánico Central y conectar con la Ruta Nacional 40, en territorio sanjuanino. Esto permitirá facilitar el acceso a importantes puntos turísticos reconocidos nacionalmente, tales como Parque Provincial Ixchigualasto, Parque Nacional San Guillermo, Molinos de Hachal, Dique Cuesta del Viento, además de fortalecer el desarrollo de diversas actividades productivas de la zona. Esta obra representó en su momento, y todavía lo sigue siendo, un gran desafío técnico para nosotros en la Escuela de Caminos de Montaña. Habían habido intentos de resolver el proyecto a través de esta quebrada del agua de la peña en Cabaño Anca desde prácticamente de los años 60. representó un esfuerzo largo durante varios años y además las complejidades técnicas que esto tiene. Esto es una mezcla de grandes excavaciones, de puentes y de túneles, con tal de darle una eficiencia al trazado que permita que sea apto para el tránsito comercial. La Ruta Nacional Nº 150 es una de las obras viales argentinas más importantes de los últimos tiempos. Trazar, construir y conectar más de 100 kilómetros en una zona de valles, quebradas y acantilados manifiesta la magnitud de esta tarea y el desafío que plantea su ejecución. El túnel 7 constituye uno de los siete túneles que están previstos ejecutar entre la sección 2A1 y 2A2. En particular, todos los túneles están previstos en un método de excavación fundamentalmente por perforación y voladura, aunque se está estudiando en la actualidad el uso de rozadora para excavar los túneles con mayor dificultad geológica. Se han conformado equipos de trabajo con especialistas en todas las áreas, en tantos geólogos, ingenieros agremesores, topógrafos, ingenieros civiles y otros, junto con asesorías técnicas de la Universidad de Córdoba y de la Universidad de San Juan, han permitido conformar una inspección que garantiza en el tiempo una obra de excelencia con una durabilidad superior a la de cualquier camino. Más de 300 kilómetros conforman el recorrido de la Ruta Nacional 150 en la provincia de San Juan, que se distribuyen entre traza ya existente y la nueva, que se está ejecutando para completar su trayecto. Esta tarea incluye importantes obras, como por ejemplo, un puente de 270 metros sobre el río Bermejo y la pavimentación del último tramo de la Ruta Nacional 40 en la provincia, en la localidad de Huaco. Con la construcción de esta obra estamos logrando y concretando un viejo anhelo del pueblo de San Juan, una deuda pendiente que teníamos con las ciudades del norte de San Juanino. Pero para la región y el país también tienen una importancia significativa. esta obra está íntimamente ligada a la construcción del túnel de baja altura en el Paso de Agua Negra. Otra obra, o quizás la más importante desde el punto de vista vial para la provincia, el poder tener el camino viabilizado durante todo el año y poder bajar la altura en aproximadamente mil metros en lo que respecta al paso actual. Una obra de ingeniería que va a ser un desafío grandísimo para nuestra repartición, que va a ser un túnel de 14 kilómetros a una importante altitud y el desafío ingenieril va a ser realmente importante y poder concretarlo con el esfuerzo de la provincia y de la nación va a ser importantísimo desde el punto de vista de integración con nuestro país vecino de Chile. Si se explota bien esto va a ser un centro de atracción importante, muy importante tan cerca de Chihuahua. La verdad que estamos más que orgullosos de poder mostrársela de decirle a todos los argentinos que esto es parte de un corredor bioceánico que nace allá en el oeste en Coquimbo en el Pacífico en Chile y termina allá en el este en el Atlántico en Porto Alegre en Brasil. Podemos incorporar Uruguay, podemos incorporar Paraguay a través de la hidrovía y la verdad que creo que es el corredor y la ruta del Mercosur que es esa entidad binacional que une a gran parte de América del Sur. Nosotros ya hemos ido avanzando con la ruta Gabriela Mistral, la ruta internacional. Tenemos pavimentado buena parte del trayecto desde la Serena hasta la Junta del Toro donde está actualmente instalada la aduana chilena y el control fronterizo. Tenemos ya la ingeniería de talle terminada desde la Junta del Toro hasta el embalse de la laguna. Pronto iniciaremos la pavimentación de ese tramo y también iniciaremos el diseño de ingeniería de talle desde el embalse hasta la boca o donde va a estar la boca del túnel para pavimentar y todo esto antes del 2014. Que una vez que concluyan las obras que realmente disfrute como una gran inversión y hace un gran futuro de nuestra provincia y del país entero. Esta obra que durante muchos años se habló fueron promesas hoy es una realidad. Visitar la obra una vez terminada va a ser un sueño. Camino hacia el futuro la provincia de San Juan comienza a materializar su anhelo de integración y desarrollo regional. Esta gran obra llega para impulsar el crecimiento productivo de la provincia al generar nuevos puestos de trabajo y establecer nexos con regiones estratégicamente comerciales además de facilitar el acceso a la totalidad de los principales corredores turísticos de la zona. A través de la Ruta Nacional 150 San Juan abre sus puertas al mundo. Gracias. Gracias.